Se contabilizan casos positivos en 62 cantones de las 7 provincias, sumándose el día de hoy Golfito a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Así confirmaron este 1 de mayo las autoridades de salud un nuevo caso positivo de COVID-19 en la región brunca de nuestro país. Golfito es el cuarto de la zona con presencia del virus. Con este positivo ya son 11 los casos en la zona sur, pero solo 6 se encuentran activos tras la recuperación de los 3 en Pérez Celedón y 2 en Osa. Este viernes se anunció el segundo recuperado en ese cantón. La noticia del positivo en Golfito cayó en medio de la sesión solemne que se desarrollaba en ese cantón y así se refirió el nuevo alcalde a la situación que se vive. Es lamentable, verdad, que se nos haya detectado el primer caso. Creo que era esperar, definitivamente al tener el depósito libre comercial de Golfito abierto, pues era algo que eventualmente podía suceder. Es muy lamentable, yo sí quiero decirle a la población de Golfito que debemos de tener los cuidados y seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha dado, las pautas que ha dictado en cuanto al tema sanitario y que tengamos presente que lo que debemos de hacer es tratar, obviamente, en primera instancia, aquellos que puedan y deban de hacerlo, quedarnos en casa y seguir todos los protocolos. Este viernes, el país sumó seis casos nuevos, llegando a 625. Las autoridades piden sostener la Guardia Arriba para evitar un repunte. Yo quiero dejar claro que los casos están siendo monitoreados diariamente. El seguimiento ha sido el que se ha establecido a nivel nacional. En este momento tenemos identificados no solamente los casos positivos, sino los contactos. Tenemos con orden sanitaria tanto los positivos como los contactos y seguimos trabajando en evitar que ese brote pueda ser mayor. Este jueves trascendió que en el depósito libre de Golfito se activaron protocolos tras la confirmación de que una persona que visitó la zona la semana anterior había dado positivo con COVID-19.